Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, a la dirección del partido del gobierno hoy presente y a toda la audiencia de este gustado programa. Bueno, sin duda, el transporte tiene un peso importante en la medida que se quiere tomar de prácticamente prohibir el acceso de personas desde y hasta a otras provincias y repito, es mucho el peso que tenemos. El secretario con mucha claridad explicaba varias de las medidas. Bueno, desde el sector de transporte, primero que se mantiene que no hay funcionamiento de ruta alguna, ni del sector estatal ni del sector privado. Eso incluye, por ejemplo, en el sector privado, los coches, cativana, mototaxis, es decir, todo el sistema de transporte en la provincia continúa paralizado y ya se ha explicado los cierres que se harán en cada uno de los municipios y en la provincia la facultad de quien la tiene en cada caso. Bueno, solo van a funcionar como hasta hoy las rutas concertadas. Nosotros movemos diariamente el personal de salud hacia las instalaciones hospitalarias y del resto del sector en la provincia, desde varios municipios de Chaballamo y desde otros municipios de la costa hasta Manzanillo, que eso incluye no solo al sector, incluye a otros sectores que de igual manera se va a mantener. Bueno, hay preocupaciones, por ejemplo, con los turnos de oncología que se desarrollan, lo que se hacen en Santiago y en Urquín, eso se coordina y se realiza sin problema alguno y nadie va a perder ese turno, esa consulta que tenía. Las pegatinas que hemos estado, o que han estado circulando hasta este minuto, bueno, durante estos 15 días no tienen validez. Que nadie la quite, que se concebe, porque pasado este periodo de estos 15 días debemos rescatarla, pero eso es importante. Ya yendo, Yonel, algunas especificidades, porque siempre se generan dudas y, bueno, el secretario, repito, explicaba lo relacionado de los carros de carga, que es lo de la economía, carros de carga y especializados, que no llevan ningún otro documento ni pegatinas. La consulta que se ha hecho desde cada uno de los puntos de los municipios y el provincial, que eso incluye carros privados. Hay carros privados hoy trabajando en las cargas, que transitan y transportan, pienso, tienen contrato con determinadas empresas, se mantienen trabajando, eso no se paraliza. Los carros de Trantur, personas, sobre todo cubanoamericanos, o personas que vienen del exterior, alquilan. Bueno, sí, es una medida nacional, se mantiene, pueden circular, pero con mucho control. Y van a tener un seguimiento del mini y de los cuerpos de inspección en cada lugar. Y usted se podrá mover en un auto, de Pinal de Río a Bayamo, a determinado municipio de Granma, pero no va a tener la movilidad que tenía en otras ocasiones. Es decir, va a tener un seguimiento exacto. Nosotros recibimos ómnibus, de ómnibus nacionales, que vienen con altas médicas desde La Habana y traen pasajeros de Granma y de otras provincias del Oriente Cubano. Y de igual manera, yo en él, prácticamente diario, enviamos ómnibus desde los municipios de Granma hasta La Habana. Eso se flexibilizó bastante, para llamar de alguna manera, ya viajaban en ese ómnibus personas que renunciaban a La Habana, personas con necesidades, pero viajaban otras personas que no era necesario que estuvieran circulando. Por tanto, a partir de ahora, cada grupo temporal de los municipios, ese grupo de trabajo que se creó, hace la demanda al grupo provincial. Y si en Pilón hay 10, si en Medialuna hay 8, si en Niquero hay 4, y si en Campechola hay 10, se monta, con el tiempo suficiente, una transportación. Si garantizamos, sin duda, la movilidad de esas personas, que necesariamente tienen que moverse. Pero, con este nivel de aseguramiento. En Granma hay 5 autos privados que están autorizados a circular, que van a seguir así, que son los que transportan en determinado momento. Vinieron viajeros internacionales, llegaron a una instalación nuestra, están de alta allá, y son 2, 1 por municipio, se transportan en esos carros que tienen la documentación correspondiente. Los trámites del sector, llámese el FICAR, lo que llamamos el SOMATON, la Escuela de Vialidad, y otros, todos están paralizados. Mañana hay que correr los trámites, y pasar por el FICAR, o por registro de vehículo en la ambulancia, o un carro fúnebre, o el carro que sea, que lo amerite, se hace la solicitud, la demanda del grupo de transporte, y habilitamos el FICAR un día, hacemos los trámites con el MININ un día, para registro de vehículo, o con la Escuela de Vialidad. Repito, se hace, nada se deja de hacer, pero, que sea de las urgencias que tenemos, como quise explicado. Se explicó de los cuadros y trabajadores que trabajan en Bayamo, o que son de Bayamo y trabajan en otros municipios, cómo hacerlo, solicitarlo con el tiempo, y ese grupo tiene la facultad de decidir quién va a viajar y quién no, y de qué forma lo va a hacer. Hay otra preocupación a la población, que si yo puedo ir a hacer los oros o no, ya estoy hablando de trámites consulares, estoy hablando de la persona que tiene un pasaje para viajar al exterior, o el médico que tiene que recoger la valija en Santiago u otra provincia, un día determinado, bueno, presentarlo con el tiempo suficiente. A esos grupos de trabajos se hacen la evaluación, y si es verdad que lo amerita, y si es verdad que es necesario, se aprobará sin temor algún. Otro ejemplo, está en productores de alimentos. De Bayamo, que su parcela está después del punto de control, o en Cautocristo, o en cualquier municipio de la provincia. Bueno, eso es prioridad y se mantiene, algo que tiene que hacer la solicitud, al grupo temporal, que en cada municipio son los intendentes, y que en la provincia de Acedido es el gobernador. Bueno, hay que acceder, que no será diario, se tendrá la facultad de decir, bueno, esta persona va a viajar desde el primero y hasta el 31. Repito, correr los trámites, no se para nada, pero todo con el rigor que lleva, y el único objetivo que es lograr la mínima movilidad en cada uno de los territorios de Bayamo. Gracias a Leonardo Labrada Mesa, director de transporte en Granma. Hacemos una pausa, al regreso seguimos hablando de las medidas, y lo haremos con la vicegobernadora provincial.